¿La dura o mejor la de 20? El récord se dura más. La marca. La marca. Vamos a decir mamicha. Mamicha. Mami. Mónacuique. Mónacuique. ¿Qué es eso? Ah, te quiero mucho. Mónacuique. ¿Cómo haces? Esa es un cliente. Jajaja. Jajaja. Un은 Jajajaja. y déjale tu fono al pata y cualquier día si te necesita te llama y como era Runacuike? dile Monacuike Monacuike y la otra? Monacuike, mami, dile Monacuike es mami Monacuike es te quiero, te adoro, eso significa ya, Monacuike, te quiero, te adoro y el otro era mamasi mami, dice este, cariño misimi mami, Monacuike, guaylo cuike, te adoro mucho guaylo cuico guaylo cuiki guaylo cuiki guaylo cuiki tu coi son huevo en Cuyacuike, mami no, pero le estoy insultando a la mujer jajajajajaj le dijeron, puta insultarse o otra cosa como vas a hablar insultar? y por ejemplo cuando estas molesto le dices ah puta, perra como es chinacuchi mierda chinacuchi mierda chinacuchi perra significa chinacuchi chinacuchi, perra y puta ah ya chinacuchi es puta ah, chinacuchi yo a Mecual nunca me olvido porque yo siempre donde sigo a él me quecho y acá y con gente de acá en Lima ah, conversas que he hecho tambien no, pero algunos me preguntan que a veces me hablan quien he hecho pero huancay y esas cosas ellos que no hablan pedo pero allá en el barrio Rimac ah ahí en ese pero son pocos ah ahí está, ahí está, ahí me muestro allá porque ahí va a quedar este ya un machete ahí está ah, primero en la piscina te la aguas no, 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 si, pero ahí está, me corto el dedo si está medio aquí la aguas también me corto y pum me vuelvo y me va chinacuchi jajaja jajaja ¿un taxi? no ¿y cómo subes esto al micro? esto lo dejo en Villarambe ah, tienes ahí un almacén o alguna cosa ah, ya, ya ¿y cuánto paga ese por el lugar? esta creo que ya está malogrado es que cuando abre y cierra no, no, no tengo que echar aceite ¿tienes aceite? uy, esta queda sin duda sí ¿y cuándo te cobra el pata del almacén en Villarambe? 3 soles ¿al día? al día puta, está bien ¿y que es una casa? una casa jajaja dos 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 tres dos 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 ¿Qué está por acá la situación? ¿Cómo? ¿Cómo está la situación por acá? ¿De la pandemia? Pucha, en general, o sea, al menos hay menos tráfico en las calles, cuando tomas un micro y vas a un lado, hay menos tráfico, ¿no? Ahora la gente está como que ya saliendo un poco, pero en una época estaba todo cerrado, pues no había nada. ¿Con cuarentena se fue acá? ¿Cómo? ¿Con cuarentena se fue acá? Sí, le pasaba acá. No salió mucho, o sea, al principio este, haciendo el protocolo, pues no te vayas y te contagias, te vas a la mierda, pues. Pero igual también tienes que chambear, pues, no, puta cavao. ¿Se metió a pagar de dónde le comes, tú? Sí, pues. Entonces, este... Ahora ya, más tranqui, ¿no? Ya se puede hacer chava, ya puedes salir, ¿no? Siempre con tu mascarilla y todo eso, pero al principio, puta, que era una mierda, ¿no? ¿Qué? ¿Te vas a hacer una vuelta por todo San Borja, sí? San Borja, todo, pues. Torquillo. ¿Ah, te vas hasta allá también? San Miraclores. Ah, ya se está mirando, o sea... San Isidro, por tramo, pues. Ah, ya. Sí, hoy ya estoy acá, mañana es... No, mañana es un descanso. Ah, es por día. Ah. Mañana es... Ah, mañana es domingo, descanso, pues. Por ley, pues, si no es que... ¿Y en la noche qué haces? Tomas tu cerveza, algo o nada. No tomas alcohol. ¿Ah, no tomas alcohol? Cuando hay fiesta, cuando hay compromiso. ¿Y qué tamaño hay a caña? Pura Verde. ¿Cómo se llama? Pura Verde. Pura Verde. Ah, ya, ya. Cerveza. Si no hay este, pues, vodka. Vodka también. ¿Qué rico el vodka? Tomo gachito. ¿Y con qué lo meten, ah? Puro? Puta que es loco. Y yo le he echado a Seafood. ¿Qué rico el vodka?